Hola chicas, les dejo la corrección de la tarea que les envié sobre nuestra clase de kashrut. La primera pregunta, ¿un judío que no guarda las leyes de kashrut puede cocinar para un judío que la guarda? Entonces, sí, pero solamente si ese judío es extremadamente confiable y conoce las leyes de kashrut. Dos, ¿un judío puede cocinar comida non kosher? ¿Cuándo y sobre cuáles condiciones? Entonces, hablamos que sí, pero con el permiso de un rabino. Y las condiciones es que hay que ser por un motivo de enfermedad o porque una persona necesita de dinero, de trabajo y no tiene otro trabajo, solamente ese. Y también que cuando va a cocinar, que no haga la prohibición de la Torah de hacer una mezcla de los animalitos kosher con leche. Por ejemplo, la vaca, no cocinarla con leche. Y se va a cocinar una carne con leche que sea una carne que no es de un animalito kosher o que sea de un animalito que sea la prohibición de los rabinos. Por ejemplo, el pollo. Y también así debe llevar en cuenta con las ollas que tienen que tener 24 horas de carne para leche y que no pruebe de la comida. Ok, y que sea claro que está cocinando para una otra persona que no es usted. Ok, para que no miren y creen y piensen que un judío está cocinando una comida que no es kosher. Tres, ¿un no judío puede cocinar para judíos? Explique las leyes que se deben seguir en caso de la respuesta ser positiva. Sí, él puede, pero hay que llevar en cuenta que el judío tiene que prender el fuego. Y para eso es suficiente para Shkenazi, para Sefaradí. Tiene también que revolver la comida o tomar parte en algún momento de la preparación. Y si se olvida de prender el fuego, puede también hacerlo hasta que la comida todavía no esté lista. O sea, hasta que la comida no cocinó un terzo. Ok, si se pasó de un terzo y ya está como que cocida, más cocida que no, entonces no hay cómo cambiar el estatus. Y también eso vale para el contrario, de una comida no judía, para judía, de judía, para no judía. Cuatro, ¿qué está permitido comer aunque no tenga un sello de kashrut cuando estamos afuera de la tierra de Israel? ¿Y por qué se está permitido? Entonces hablamos que del pan. El pan no tiene que tener el sello de kashrut, pero hay que ser de un lugar que sea kosher. Ok, y no puede ser de una persona que es una conocida. Por ejemplo, mi mamá, yo no puedo comer el pan de ella, aunque sea un pan kosher. Ok, y hablamos también de las frutas y verduras que están permitidas, pero hay unos que no. Por ejemplo, las que son de hojas, no la comemos. Por ejemplo, lechuga o cosas así, porque es más difícil de hacer kosher. Y aquí en Israel nosotros ya compramos de una manera que ya está prácticamente lista para comer. Y también no comer, por ejemplo, fresas, cauliflower, brocoli, maíz, ok, que son algunas de las verduras que son más problemáticas para hacer kosher. ¿Se puede consumir leche que no tiene sello de kashrut? ¿Por qué sí o por qué no? La leche, la leche, hay rabinos que sí que dan permiso para consumir leche que no es kosher. Y la razón para eso es porque los otros países también, especialmente en Europa, en América Latina y también en Estados Unidos, México, ellos tienen organizaciones que cuidan y que tratan de ver que la leche no está mezclada con otros tipos de leche. Entonces, hay rabinos que apoyan que eso ya es suficiente para que un judío también pueda consumir la leche. Pero hay rabinos que no dan permiso y que sí que hacen muy fuerte que hay que consumir leche de Israel. Y para esos casos, entonces, no hay que hacer. Hay que buscar un leche kosher o se puede ir la propia persona y, no sé cómo se habla, a tomar el leche de la vaca. ¿Ok? ¿Se puede comer chocolate que no tiene kashrut? ¿Por qué sí o por qué no? El chocolate muchas veces sí está permitido, aunque no tenga un sello de yu, de kei, porque es hecho con polvo, polvo de leche y ahí no hay mezcla. ¿Ok? Entonces, por eso que sí, pero hablamos que no consuman los chocolates que tienen como colores, como por ejemplo M&M's, porque los colores son un problema. Muchas veces ponen ahí, el color es preparado con los insectos. ¿Ok? Entonces, no coman esas cosas. Si quieren comer un chocolate, que coman un chocolate que sea como más simple. Entonces, y de preferencia de marcas que ustedes conocen, por ejemplo Hershey's, Nestlé, cosas así. ¿Puedo comer pan que no tiene kashrut? ¿Te explique las leyes? Yo hablé de eso ya, ¿no? Pero no sé, pero voy a hablar otra vez. Entonces, sí, pero si es de un non-judío que guarda las leyes de kashrut para judío y que no sea una persona conocida. ¿Ok? Así está permitido. Mi bebé está aquí, como ustedes saben. ¿Está permitido a un judío beber bebidas alcohólicas con un non-judío? ¿Explicar? No, no está permitido por el problema de asimilación. ¿Ok? Nueve. Un non-judío puede tomar vino de un judío. Describir toda la Baja. Hablamos que sí puede tomar vino de un judío, pero si es un judío idólatra, un non-judío idólatra, perdón, un non-judío idólatra, entonces él no puede tocar la botella o tocar la copa. Si lo hace, lo que toca, tiene que botar. Para Shkenazi, bota solamente lo que él tocó. Entonces, si él ha tocado la botella, entonces bota la botella. Pero si para Sefaradí, si él tocó la botella, también hay que botar las copas de vino. ¿Ok? Eso es para vino que no es cocido. Para vino cocido no hay problema. Sí se puede tocar o jugo de uva. ¿Ok? 10. ¿Cuál verso de la Torá nos enseña que está permitido consumir comida y bebida de goy, de non-judío? De Farín, capítulo 2, verso 28. 11. ¿Por qué hay una prohibición para los judíos de comer comida de un non-judío, aunque sea casher? Es lo que hablamos muchas veces. Es por el problema de asimilación. ¿Ok? Gracias. Hasta el próximo vídeo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!